Hola que tal mi gente como esta mi nombre es Adonis sean bienvenidos a un videito mas de este su canal así lo hago yo En el video de hoy te voy a enseñar como preparar unas deliciosas torrejas dominicanas como le llamamos aquí o torrejas en general Estamos en república dominicana pero eso se hace en varias partes del mundo como pueden ver tengo aquí dos gigantescas berenjenas Que se van a utilizar de ellas solamente una creo que utilizaré esta o la otra que ya tiene la piel como que necesita que la cocinen No esta dañada sino que ya esta casi casi en eso entonces vamos a hacer esta solamente y vamos a dejar esta para luego porque ya eso seria demasiado Yo voy a hacer torrejas y te voy a enseñar en este video como hacerlas de manera muy facil Ok estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para elaborar nuestras torrejas vamos a estar utilizando obviamente la berenjena Sazon completo un sazon lo que sea este es en ese caso rico completo de doña gallina vamos a utilizar pimienta también sal un poco de harina Y vamos a utilizar en este caso para la cantidad de torrejas que voy a hacer 4 huevos y una sopita doña gallina o un caldo de sopita y un recipiente para mezclar Podemos hacerlo bien con un tenedor o si tienes un globo o una mezcladora de esta puedes hacerlo como te plazca como se te haga mas comodo Lo primero que voy a hacer es que voy a partir los huevos dentro del contenedor para mezclarlo todo A los huevos ya en el contenedor le voy a añadir la sal no tiene que ser toda esta sal puede ser al gusto porque ya eso dependerá de ti Le voy a añadir por lo menos la mitad de lo que hay aquí Así creo que será suficiente le voy a añadir un caldo o una sopita de estas Esto no es necesario si en tu país no existe esto en república dominicana utilizamos esto para todo Que se le llama caldo o sopita como le decimos popularmente aquí la desbaratamos y se lo añadimos así al huevo Le echamos un poco de sazón completo también le echamos un poquito de pimienta y le echamos harina Y todo esto lo vamos a mezclar hasta que tengamos una pasta homogénea así al paso para que todo eso se integre Todos los sabores más el huevo más la harina la sal la sopita la pimienta el sazón completo Todo esto debe de quedar unido y mezclado no importa la apariencia no importa que se vea así Obviamente esto es lo que le va a dar el gustito a nuestras torrejas por el lado de afuera Y vamos a mezclar y mezclar hasta que ya toda la harina quede disuelta en la mezcla Eso es todo así debe de quedarte tu mezcla sueltecita una agüita bastante buena El siguiente paso ahora es pelar y cortar la berenjena esto no tiene mucha ciencia ya ustedes me imagino que tienen que saber cómo pelar una berenjena Yo comienzo por aquí quitándole así la cabeza como pueden ver la berenjena está buena a pesar de que la piel está así Eso quiere decir que estaba próximo a dañarse pero todavía no está del todo dañada Una vez quitada la cabeza de la berenjena yo lo que hago es que comienzo a pelarla así Quitándole solamente la cáscara sin llevarme mucho de la piel Como pueden ver en esta parte de aquí si se veía que se estaba comenzando a dañar Pues todo lo que yo vea que esté dañado lo voy a desechar Y lo voy a hacer así hasta que ya yo tenga toda la berenjena pelada Bien como puedes ver en este punto ya toda la berenjena está pelada Solamente para completar le termino de quitar todo esto de todas esas cáscaras que ya no voy a utilizar Y esto es lo que nos queda de la berenjena obviamente esta parte por aquí se encuentra un poquito fea Cada quien hace las torrejas a su manera hay personas que le gusta partirlas así a lo largo A mí no, a mí me gustan circulares por lo que yo la voy a hacer así Y eso depende de si tú la haces como tú quieras Yo la voy a ir cortando en rodajas así desde la parte que está buena de la berenjena Más o menos así de este grosor para que no queden ni tan finas ni tan gruesas Y voy haciendo mis torrejas de manera circular como me gustan Como te dije comenzando desde la parte limpia Para que cualquier cosa vamos desechando las que están feas Y aunque tú veas eso negro así no significa que está mala la berenjena ni se ha echado a perder Te voy a enseñar que está todavía buena y que todo eso puede consumirse sin ningún problema Mira Eso no está malo ni está dañado Así que si tu berenjena luces así no la desechas Ya este pedacito si lo voy a desechar debido a que tiene mucha semilla y ya está un poco más negro Pero Ya toda esta parte como pueden ver Está bien Está comestible Está bonito Así que vamos a pasar al siguiente paso El siguiente paso es que ahora vamos a encender la estufa con una olla sartén como esta bastante grande Para que podamos hacer más berenjenas al mismo tiempo Ponemos el sartén y añadimos un poquito de aceite No tanto porque no queremos que se enchumben nuestras berenjenas Yo le pongo más o menos así hasta que ya todo el fondo se haya llenado de aceite Y esperamos a que esto caliente Lo que vamos a hacer es que vamos a bañar nuestras berenjenas en la mezcla que habíamos preparado Como pueden ver yo la voy introduciendo así para que se vayan bañando de la mezcla Yo me voy a ayudar de una espátula como esta para poderlas agarrar y llevarlas al sartén Como pueden ver las baño aquí así Y luego de bañarlas cuando el aceite esté caliente lo que voy a hacer es que la voy a pasar del baño que preparamos Hacia el aceite y así vamos a ir friéndolas hasta que las tengamos todas fritas En este punto ya mi aceite se encuentra caliente por lo que voy a hacer es que voy a ir sacando las que tenía aquí en el baño Y la voy a ir colocando en nuestro sartén Obviamente vamos a dejar que suelte así un poco para que no estén tan enchumbadas del huevo Y la vamos a ir friéndolas ahí poco a poco Vamos a poner un fuego más bajo para que no se nos queme y se vaya cocinando de manera uniforme Y así vamos a ir haciendo con todas las rodajas de berenjena Vamos a ir bañándola de dos en dos En nuestra mezcla Y la vamos colocando en el sartén para que se vaya enfriendo Ahí esperamos a fuego bajo No tan bajo pero a fuego como medio bajo para que se vayan cocinando por dentro bien Y luego se cocine la parte de afuera Cuando ya pasen unos dos o tres minutos pues volteamos las rodajas para que se cocine de manera uniforme por ambos lados Cuando hayan pasado unos dos o tres minutos el mismo olor de las torrejas te va a decir volteame O sea ya tú puedes empezar a olerlas que huele bastante rico Y las comienzas a voltear Miren como lucen Miren la pinta que tienen estas torrejas Se van a ir poniendo así bonitas Y doraditas Y las vas a comenzar a voltear para que se cocinen de ambos lados A veces se pegan obviamente por el huevo Ya que el huevo contiene sustancias que hacen que la comida se haga un poco pegajosa Eso es normal Entonces las despegan y batallan ahí para que puedan despegarlas Ya una vez se despegan van a estar totalmente bien Miren como lucen estas torrejas de bonitas y de doraditas Ahí las dejamos unos dos minutos más del otro lado para que termine de cocinarse Y las retiramos para ponerlas en un papel absorbente para que quite un poquito de la grasa Ya nuestra primera carga de torrejas está lista La tienen que colocar así en papel absorbente o servilleta para que ocurra un poquito la grasa Y ya lo que vamos a hacer es irlas retirando así una a una A nuestro plato Para que absorba toda la grasa Están bien bonitas y huelen bastante bien Vamos a continuar con la otra parte de torrejas que nos quedan De igual forma la llevamos a nuestro baño Ocurrimos O dejamos caer un poco y luego soltamos aquí en el sartén Si el sartén comienza a hacer espuma de esa manera no pasa nada Esto es como ya te dije por el huevo Recuerda que el huevo tiende a hacer ese tipo de cosas Es normal No te están quedando mal, no te está pasando nada malo Es normal que el aceite con el huevo haga esas espumas así Y más el huevo que ya está batido Así que no pasa absolutamente nada Lo pones ahí que ya se van a cocinar En este punto como ya han pasado nuevamente unos tres minutos Vamos a ir dándole vuelta a nuestras orejas Miren que doradita, que bonita está Es hora de que se cocinen del otro lado Bueno, en este punto ya han pasado los dos minutos más Que siempre le doy del otro lado Y ya puedo ir retirando mis torrejas Porque ya están totalmente listas y deliciosas para comerlas Las vamos colocando en el papel absorbente o servilleta Para que absorba un poco de la grasa Y estén un poquitito más saludables Bien, en este punto ya he terminado de hacer mis torrejas Este es el resultado final Como pueden ver Quedaron doraditas Si las haces de esta manera te van a quedar igual Y son bastante deliciosas y sabrosas para comer con arroz O con lo que te plazca Así que ya saben, si te ha gustado este video No te olvides de dejar tu manita arriba Que me ayuda bastante Y suscríbete a este canal Para que no te pierdas más el contenido Nos vemos en una próxima